Yo hago atletismo en la disciplina de 100 y 200 metros llanos en el club BIR del CAR. El fin de semana que viene, 26 y 27 de agosto, me estoy yendo al Nacional en Misiones Posadas. Pero tuviste un inconveniente en la última competencia previa. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿En dónde? Bueno, en el provincial de Rosario, el 13 de agosto, sábado, donde fui a competir para ir al Nacional, hacer las marcas. Yo ya la tengo igual, pero es la última oportunidad para hacer las marcas, para poder aparecer en el Nacional. Sufrí el robo de mi mochila, donde tenía todos mis elementos para competir, tanto sea zapatillas, remeras, calzas, elementos personales también, como cargador de mi celular, auriculares, todas las cosas personales. Como ya está la situación del país, no tengo para comprarme zapatillas de sobra, tanto zapatillas de atletismo como zapatillas deportivas para entrenar. Y sí, sí, la verdad que es lo que uso diariamente. Después de tantos días de esperar y no hay respuesta, decidimos hacer una imagen con amigos y mi familia, pidiendo apoyo, tanto viralizar una imagen con un CBU, que es el mío, y mi alias, para al menos intentar poder cubrir, no solo los elementos deportivos que necesito, sino que también el viaje que debemos pagar.